hola chicos muy buenas a todos hoy os traigo un truco vale para farmear dinero e infinito entre comillas de infinito entre comillas es porque es un método de farmeo es decir que lo tenéis que hacer una y otra y otra y otra y otra vez sabe entonces es infinito hasta que vosotros digáis escucha que esto me he cansado ya o que ya tengo suficiente dinero o que ya no me da la gana de hacerlo sabes pero bueno entonces el truquillo este deciros vale que lo podéis hacer yo por ejemplo mire estoy aquí vale en sacra no cerca de él escondí que el escondite de samos vale pero lo podéis hacer en cualquier sitio del mapa que tenga un grupo de soldados de estos que llevan dinero ahora os lo explicaré más detenidamente y de hecho os voy a enseñar cuando termine aquí os voy a enseñar también otro sitio donde hacerlo y que para que veáis que también sale que no es única y exclusivamente lo tenéis que hacer aquí no podéis elegir dónde hacerlo entonces lo que hay varios requisitos que tenéis que tener tenéis que tener si le dais a opciones aquí juego tenéis que tener el escalamiento de enemigos activado no es nivel de enemigos automático si vale ahí lo tenéis que poner en sí porque porque si lo tenéis puesto en sí vais a conseguir 500 drama por tío si no lo tenéis puesto en sí solamente os van a dar 250 a la mitad entonces siempre mejor el doble que la mitad no simplemente es por eso entonces os voy a enseñar cómo tenéis que hacerlo y no me enrollo más lo primero tenéis que yo lo voy a hacer aquí pero bueno vosotros podría hacer donde es donde queráis aquí mira estoy aquí en esto es muy fácil de encontrar este sitio porque de hecho es en la única roca con árbol que hay en en un buen sitio a la redonda o sea que es bastante facilito de encontrar vale lo que tenéis que hacer ahí no hay nada aquí hay una lumbre veis aquí hay una lumbre vale lo que tenéis que hacer es venir aquí a la roca vale aquí nos ponéis aquí en la roca y tenéis que hacer alba y ocaso vale hacéis alba y ocaso y os saldrán enemigos vale los enemigos o van a salir de todo tipo pero lo que les interesan son los los capitanes vale que son los que llevan el dinero esos son los que tenéis que que ir a por ellos vale una vez que ya lo habéis matado os tenéis que dejar matar os lo voy a enseñar mejor hacemos alba y ocaso decir que por la noche hay más da más dinero que por el día veis ahí hay un grupito de tío y hay cuatro mira cuatro con dinero vale entonces lo que tenéis que hacer es matar a eso a los capitanes vale ahí esos son los que llamando a 500 mira 500 y 500 ya van dos ahora estos son miras los capitanes son estos los que los que vienen a por nosotros son los capitanes ahí es esos son los que tenéis que matar si no me matan a mí antes veis mandado otro cliente me falta este vale ya está otros 500 2000 he conseguido ahora me tengo que dejar matar me pongo aquí y me dejo matar vale ahí ya palmao ya palmao y una vez palmao es tan sencillo ya veis que con se había cuatro con dinero es decir que he conseguido dos mil vale 500 como hay cuatro dos mil lo que tenéis que hacer os deja en el mismo sitio no ve y lo que tenéis que hacer tan sencillo como volveros a poner aquí y volver a hacer al vallocaso vale otra vez porque esto ha salido lo ha hecho muy rápido ahí no no ha recargado nada entonces ahora sí habrán tenido que recargarlo veis y aquí están me tengo que dar de prisa porque estos esto estos son los que tienen el dinero vale mira 500 y ahora otros 500 de aquí 500 y pico vale me doy una vuelta para ver este arquero no tiene nada este arquero tampoco tiene nada y ese arquero tampoco tiene nada no pues en esta ocasión sólo vaya a sacar mí porque sólo había dos tíos con con dinero lo mismo os dejáis matar si queréis os ponéis en la lumbre para morir más más deprisa pero no ve suele ser más o menos así a veces hay uno otros dos otros tres y en casos muy raros hay cuatro tíos con dinero pero vamos que ya habéis visto que he tardado que habré tardado un minuto cada vez que lo hago un minuto podéis sacarlo en torno a unos mil por minuto sabe hay unos mil por minuto lo mismo mira me vengo aquí a la roca algo a alba y ocaso se recargan los tíos y si por lo que sea no habéis visto que se ponen en movimiento no os da tiempo a ver mira ahora hay tres tíos si no os da tiempo a ver cuántos tíos hay venga 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 sí lo pillé 500 otros 500 y este tolai que viene mira otros 500 y este el tercero otros 500 1500 de marra como ya están todos me dejo matar que ahora va a ser más rápido porque hay más gente aquí que en la guerra veis ya está tan sencillo como esto este es el método o sea este es el sistema coge vais a esta zona si no están los tíos hacéis al vallocaso y os saldrán vais a esta zona si no hay nadie hacéis al vallocaso aquí en la roca al vallocaso y os saldrán vale identificáis a los que tienen el dinero que son los que tienen la pinta esa fuerte sabe que vamos que en vez de huir lo que van a hacer es atacaros y y os los cargáis cuando ya os lo hayáis cargado os dejáis matar venís aquí y el repetir el proceso mira veis allí que están viniendo los tíos pues esos son los que se ponen aquí en la hoguera de hecho mira de hecho vienen ahí no ve y eso son el alba y ocaso lo que hace es juntarlos a todos sabe bueno y ahora os voy a enseñar otro sitio donde poder hacerlo y bueno chicos aquí estamos este es el otro lugar me lo enseño en el mapa está aquí en el lago mareotis vale está aquí en entre el puesto de la villa del lago la guarida de hipopótamos que hay aquí en el camino pues aquí un poquito aquí vale hay una roca grande y tal y está aquí en el camino este aquí como podéis ver está la hoguera vale y aquí hay un montón de leña quemada entonces eso os puede servir de orientación vale aquí no hay nada yo lo que hago es que me vengo manejo un poco vale manejo un poquito hago alba y ocaso y os recuerdo el truco hacéis alba y ocaso se recargarán los enemigos veis ahí están hay uno dos y tres vale estos dos de aquí y esos vale ese y ese los que van los primeros entonces lo que pasa es que vale aquí hay uno este es otro los matamos cogemos el dinerito ya tengo 500 aquí tengo otros 500 y yo creo que este que viene a por mí es el que tiene las perras así que no lo cargamos y no no veo yo que me haya dado nada ah vale mira ese este del escudo este este que viene a por mí este 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 mira ahí 500 vale entonces ahora cojo ya tengo el dinero me vengo aquí si es que llego y ya aquí aquí es donde perfecto porque aquí es donde tengo que palmar ya he matado a los tíos he cogido todo el dinero me dejo matar aquí esperamos a que se cargue me sale aquí en el mismo sitio veis el montón de rock de troncos quemados por lo mismo os alejáis un poquito al vallo caso se recargan los enemigos y ahí está mira tres vale lo que pasa que sí que es verdad que aquí los enemigos que tienen el dinero mmm no están muy claramente identificados no hombre no ahí ha fallado macho no pasa nada aquí normalmente suelen ser los que están a ver 500 500 y 500 vale si he cogido los tres normalmente los enemigos ahora ya me tengo que dejar matar normalmente los enemigos que tienen dinero vale por regla general no ves todos estos son arqueros y tal entonces los enemigos que tienen el dinero intentarán ir a por vosotros a mataros entonces si el tío viene a por ti a matarte ese es el que tiene el dinero lo digo porque es que aquí como habéis visto no está tan claro los enemigos que tienen el dinero sabe entonces aquí ya en este sitio mmm tenéis que usar vuestros ojos y vuestro ingenio para quedaros con quien tiene el dinero vale no como en el otro sitio en el otro sitio se veía clarísimamente quien llevaba el dinero los tíos con armadura y escudos grandes sabe aquí no aquí tienes que quedarte pero vamos que no ve marcáis a uno marcáis a uno que tenga el dinero vale y los otros pues será el tío este del escudo ese ese del escudo ese ese es uno seguro mira este veis quinientos cogelo ya hijo quinientos ves y ahora el tío este viene a por mi ese es el que hay que matar no ves mira quinientos ves ya está el aura este que estáis viendo es por una habilidad que pusieron nueva que vamos que yo es la primera vez que me sale desde que la tengo equipada pero bueno no ves ya tengo eso pues ya me dejo matar vale pero esto simplemente es para que como veo que esto está yendo muy lento me voy a poner en el fuego porque esto para que veáis que el truco se puede hacer no solo en el primer sitio digo es enseñado sino en cualquier sitio donde haya una hoguera para que se reúnan los los tíos que tienen el dinero sabéis como habéis visto ha salido el mismo truco en dos sitios así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho vale y por mi parte nada más recordaos el truco os tenéis que poner el escalamiento de enemigos en el menú opciones y luego os vais a una hoguera de estas en la que haya enemigos hacéis al bajo caso cuando se recarguen los enemigos os carguéis a los que tienen el dinero muy importante de no matar a nadie más porque si matáis a todos los enemigos no van a volver a salir ojo que esto no lo he dicho y lo tendría que haber dicho antes pero bueno vale una vez que los hayáis matado solamente a los que tienen el dinero os dejáis matar no matar a nadie más y luego ya es repetir el proceso vale bueno y yo me despido por hoy nos vemos en el siguiente capítulo de Assassin's Creed Origins y chaito